¡Suscríbete! P.S.P.I.J.D.K. en la calle Yo, empieza así Pues querés te quiero Andrés, todo el mundo va al revés Primero das y luego recibes, ¿o qué te crees? Que esto va así, yo no soy un MC, soy el geek Y destrozo tu pis y hoy sí, oh shit Te decoro el barrio en un plis vivo free Tú a mí me la suda, estoy aquí, no me llegas de la suela Con la JBK no se juega porque ellos te vacilan Y porque ellos te la juegan, yo Todo el día fuma de broza, en Vene tú serás bafari el puto pa' que alcosa Yo he hecho un vistazo a tus movimientos Tú ya no me mientes, la profesión va por dentro Sé por dónde vas y sé de dónde vienes No me busques las coquillas, ¿tú qué coño quieres? Ya no estoy pa' hostias ni pa' tonterías, primo Si buscas problemas, búscame las vías Yo paso de movidas con la policía Pero con Chapa y Núñez duermo en la comisaría Mi gente está en el barrio, noches en hoteles En el vecindario, nunca pierdo los papeles Cintura en la vena, grafite es mi condena Es 24, se he tratado con una cadena Mi estilo se ve hasta en la puta trena Aquí el bueno es el que más le pega y más se entrena Entre ceja y ceja es lo que más le llena Vete quedando con él, es el que más revienta Para mí hip hop representa movimiento Libertad en todos tus pensamientos Pintando en las calles en esa noche fría Comentando a la peña nuestras sabidurías Cada año voy subiendo de categoría Si tachas mi firma te rompo las encías Faca, pindanai, oh 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 Pindanai, faca, pindanai Que no fai, nunca Pindanai, Nicky, Bona